¿Qué pasa? Nos subimos acá al frente mío y subimos al frente de Iván. ¿Está ahí con...? ¿Cómo? 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 Ahora sí. Ahora sí. Ya, ya, ya. Ya, vamos a la espalda, no hay otro lugar que está a la espalda. Acá, solamente a la espalda. Vamos, ¿qué pasa ahí? Y vuelve, ¿no? ¡PAM! ¡P beispielados! ¡Vamos, a tocar, va! ¡Vamos, a tocar ahí! ¡Vamos, a tocar ahí! ¡Vamos, a tocar ahí! ¡¡P traveling! ¡Bravo! ¡ konk, rap, spreading! ¡Vamos, a trucución! ¡Vamos, aéreo! ¡Vamos, a get אוge Hundreds! ¡Vamos! Será que se... ¡Vamos,Daily! ¡Vamos,P ré preprints! Kim,крливemos las tortuas, ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Le va a tirar duro! ¡Abriga! ¡No! ¡Abriga! 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 ¡Ya! ¡Bajamos! ¡Vamos! ¡Abriga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.